¿Cuáles son los principales problemas que no podemos resolver en nuestra vida personal? Es que decimos, pero yo no soy así, yo no sé poner límites, yo soy miedoso, yo no soy expresivo en el afecto. Justamente de eso se trata. Los problemas que tenemos, los tenemos largamente en la vida. Porque somos como somos y no nos estiramos para ser diferentes. La identidad nuestra es así y podría ser mucho más. Vuelvo a decir, ¿qué hay en el medio? Práctica. Estirar la identidad para ser alguien capaz de poner límites si no podemos. Para ser alguien que se anima a hacer cosas, siendo funcionales con ese miedo. El trabajo sobre sí, dice Morihei Ueshiba, fundador del Aikido, es completar lo faltante. Eso que no tengo lo puedo desarrollar y con eso los problemas que antes estaban dejan de estar.